Eso por un lado. Y por otro lado, no me quiero dejar de decir esto, que no lo tomen a mal las chicas, las fans de Tini, pero creo que a Tini le viene un cambio muy importante en los afectos en un tiempo, en unos meses. O sea, chau con Depol. Y Depol no se pelee tanto con su ex mujer, porque yo creo que puede haber una posibilidad de vuelta en algún momento. ¡No! ¡Guardá esto! ¿Ustedes creían algo? ¿Qué hacemos con Janine? ¡Dios! Bueno, chiquis, ¿qué onda? Y a Steffi se va al obelisco, otra vez en bolas, como la otra vez. Pero usted tiene esa capacidad. A Steffi también le puede salir. ¿Vos decís que vuelven Depol? ¡Ah, terminé! Y también las fondos, que hay una posibilidad ahí. Yo digo que hay una posibilidad en unos meses. De acá a 10 meses, me vamos a ver. O sea, a ver si entendí bien. ¿Tini lo larga Depol? A Tini le sale una oportunidad con una persona en el extranjero, una persona mucho más grande que ella, que va a tener la posibilidad... ¿Una figura? ¿Una estrella? Una persona que le va a manejar su carrera más adelante. ¡Uy, Alejandro, se lo caen todos! No, esta chica nació con una luz impresionante. No, eso sin duda. Salvo a Laura Uffal, le gusta a todo el mundo. ¡Chao, se va! Disfrute este romance hermoso de estos 10 meses, 8 meses. ¡Ah, porque Chau tiene un final! Y después... El problema es que no sabemos cuándo empezó, entonces calcular los meses se nos complica. Bueno, lo dejaste helados. ¿El lado de acá? ¿Qué? ¿El departamento mueblado de acá, te acordás todo? Bueno, pero... Bueno, esto no es hace nada. El departamento es un vuelo. Denle el departamento a Trimarcos y se queda conmigo. Bueno.